Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy cambiándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace banda, sabes que esa uva está buscando de mi banda, me quedo de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después hay un viaje, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, cuando tú me besas, tú me estás desprezando, es malicia con la cabeza, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, y es que esa belleza es un rompecabezas, pero voy a montarlo aquí, tengo la pieza, voy despacito, quiero respirar,